bienvenidos a los chismosos show el show del pueblo el canal del pueblo cómo estás cachiporro 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 cachibombo cachibombo es acuérdate del nombre cachibombo un bombón no asesino cachibombón exótico y donde nació lo de bombón el bombón es la persona que nace con este donde de ser un bombón de belleza quien nace con belleza oye pero no te no te qué pero con los lentes no es que el verano acuérdate que viene el verano el verano vamos a empezar a la temporada de verano y no se me hace que te golpeaste la cara con alguien te agarraste a golpes y traes el ojo ahí no fíjate que eso hace mucha gente no que para disimular el golpe el golpe traidor o sea otra cosa no que quizá fumó de la verde exactamente y trae los ojos todos rojos normal es así no mejor póntelos póntelos oye esas ojeras no es que si se ve que si te agarraste madrazos porque si te ve que la cara te dejaron toda figura toda desfigurada pero hablando de golpes qué te parecido ahora el cambio que hay entre el boxeo actual y el boxeo de digamos hace 15 20 años o sea de tú quieres hablar mal de canelo verdad quieres que le tiremos a canelo a ver es que es un tipo que o sea al principio nos dimos cuenta que traía madera pero no es lo que lo que aparenta como dicen las apariencias se engañan y se supone que ahorita es el mejor boxeador del mundo es ahora si digamos como el famoso deportista que el marketing porque me gusta para para un mercadeo lo vamos a usar dinero para hacer dinero bueno es el mejor boxeador pero en su peso porque hay un buen de pesos que hay una palabra que se usa en el boxeo es el mejor libra por libra entonces se lo adjudican ese 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 nombre a él no 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 digo no 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 olvídate este tipo la madre la libra de los costales de 50 kilos había había un este un locutor de deportes en méxico que le llamaba el infranelo el infranelo porque si este dicen que lo inflan más de lo que es que es un que es un mal boxeador pero bueno y la verdad sí me entiendes es mexicano y lo digamos como mexicano lo uno lo apoya le da el este el el apoyo en digamos está peleando con un cubano o con un puertorriqueño me entiendes o hasta con el mismo este méxico americano aquí entonces es él pone nombre supuestamente de méxico en alto pero desgraciadamente pues no es pura mercadoteca gente que que sabe de boxeo dice que él es él está él sí es un buen boxeador y que el boxeo de ahora el boxeo moderno es como lo que hace el canelo o sea ya no hay no caos ya no hay esas 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 peleas como de las de chaves donde se veía se veían golpes y y y violencia a más no poder fíjate que ahorita está creo que es más más creíble las peleas que hacen en jaulada no la doble u la ufc es este creo que es más creíble que que veas ahora el boxeo moderno que realmente es pura mercadotecnia son boxeadores que ahora sí este pues no es show lo que están haciendo no no pero si si se extraña esos esos boxeadores no fefo los de los como la chiquita gonzález claro la chiquita gonzález te acuerdo el finito lópez el finito lópez es boxeadores que tú que se ahora sí como dicen en el boxeo se fajaban no la chiquita la chiquita gonzález era un era un bueno para los que no nos no lo conozcan eres era un es un boxeador por si vivo mexicano sí con una gran trayectoria y era un hombre muy le decían la chiquita porque era un muy chiquito pero tenía una fuerza y un y un golpe y con quien se aventaba su 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 rivalidad a sus peleas con con el famoso michael carval el chicano sí este que ven en pantalla hicieron unas esas eran peleas tremendas peleas tremendas peleas o qué me dices del pues del más famoso de chávez chávez las peleas un boxeador que llegaba que llegó creció a creo que noventa peleas sin victo ochenta y nueve cero ochenta y nueve cero y creo que la mayoría por knockout la mayoría claro y aparte fue el único que se metió talco por la nariz en el vaticano fue a fue un día al vaticano y después de saludar al papa dijo no hombre yo ya no puedo más se metió el baño no encuentro la foto de chávez o ahí está ahí está en pantalla el gran chávez a saludos al gran chávez porque si es un gran pero si usa talco se usaba usaba supuestamente y ahorita ya está rehabilitado no pero pero no pero aparte de eso o sea era fue un boxeador de élite de los grandes diferentes creo que uno de los de los más grandes que ha habido a nivel mundial sí y el más grande del mexico en méxico nadie le va a quitar su título no 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 porque fue una no pero méxico ha tenido varios también este salvador sánchez sí bueno de hecho eran compadres ellos dos lastimosamente murió salvador sánchez porque ellos iban a pelear ellos iban a pelear entre los dos para unificar el título pero yo yo pienso que el salvador se le iba a ganar la iba a dar pero que cómo está esa historia murió antes o qué pasó murió antes murió en 1981 se mató en un accidente en un porche que les regaló danos king don king don king era también de la escuela de los empleados de don king pero ese señor aparte de lo digamos corrupto que era de lo de lo más no sigue vivo y hervimos 92 años 92 años don king pero él él sabía escoger a sus sí era por eso le decían el king del boxeo ajá porque era así era era un gallo en lo que hacía de hacer peleas era él él exactamente como decimos él era el promotor de salvador sánchez también claro si va a ser una millonada no don king fue también de tyson de un buen de todos los más grandes la mayoría de los grandes boxeadores fue él y boxeador es grandísimo estamos hablando de él él y jose sulaiman así eran eran la mafia del boxeo porque ahora ahora el hijo de sulaiman sigue haciendo las sigue con la pero el presidente del cmb exactamente pero el hijo de su la imagen pero ya cada cada boxeador tiene su productora y cada y ahora ahora sí no les roban antes porque si decíamos era mente eres el me gustaste mira te voy a promover y siempre el boxeador se ha caracterizado bueno en méxico en méxico se caracteriza que viene de viene de barrio de barrio viene de los barrios más bajos pero exactamente bueno a mí en lo personal a mí me tocó de chavito de morro agarrarme a golpes tanto en la primaria secundaria y preparatoria pero si te la viral ya ni viene por lo mismo porque ya con ese cuerpacho que le no ahora la veo y ya como que no me quiere hablar como que pasa como una se te hace gorda una garza y un pato al mismo tiempo caminan así con un estilo y no y ya ni saluda va ni saluda si ya 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 estoy de acuerdo que ya está hizo su página esa la azulita página azul que hace para facturar como dicen ahora ya todos facturan así no por eso te digo entonces pero volviendo al tema esos son boxeadores que de vienen de de la pobreza digamos de así y pues si tienen el talento del sí no muchos muchos están ahorita otro nombre que ven en pantalla y también fue óscar de la olla don los carín don los carín pero óscar de la olla si empezó desde las olimpiadas él ganó la de oro en el 92 en el 92 no de hecho fue el verdugo de chávez por eso le dicen el golden boy porque si ganó la medalla de oro y tenía madera lo que pasa que al principio él no se daba cuenta lo que era la magnitud de ser méxico mexicano no él no captaba eso soy nacido aquí soy americano el solo come chicken si me tiene el pichichiquen nada más pero los mexicanos en verdad en verdad hermano son muy mal agradecidos porque cuando él fue a la olimpiada en el año 92 él llevó dos banderas cierto cierto de eeuu y la de méxico se vio al rin con las dos banderitas cierto pero que los mexicanos querían que no sólo lleva la de méxico tú naciste acá papá sí exactamente en eeuu yo hubiese sido él llevo una sola bandera la de mi país eeuu pues sí no entonces pero pero él se dio cuenta ese bombazo no demasiado tarde sí no no y pero hoy llega el momento que se dan cuenta que él quienes les están dando el dinero digamos así ahora tú una pelea en pay per view me entiendes y existe todavía a pay per view no ya ni siquiera no ya ni siquiera eso hay es lo que estábamos platicando ayer fefo y yo pero existe o no pay per view no ya no es una madre ahora que se llama dance dance es la es la el bailo el bailón no es una aplica es una aplicación de de teléfono donde tú al mes pagas cinco dólares y puedes y puedes ver las peleas viejas y nuevas de todos los tiempos y las en vivos y las y y cuando hay una de al canelo le pagaron trescientos millones de dólares por pasar todas sus peleas en dance entonces tú puedes entrar ahí y ves peleas formidables ayer las estábamos viendo porque puedes bajar la aplicación en tu tele sin comerciales estábamos sí no con comerciales obviamente es todo un sistema pero o sea si hay una pelea del canelo tú por esos cinco dólares la puedes ver y obviamente ese y para qué pagar si en youtube es gratis pero ya el otro día me espero otro día mucho dinero cinco dólares son veinte mil pesos y ahora como la mayoría de los deportes ya es pura mercadotecnia ya realmente ya no a mí la verdad no me llaman la atención las peleas de boxeo ya no las he visto las no si todavía hay buenas todavía hay buenas pero de todavía hay buenas pero de de las tienes que buscar porque pues ya no son tan tan no son tan famosas y ya las de los boxeos muy famosos te tienes que aguantar a ver doce rounds a fuerza de puro golpeo como las del canelo que ya todo el mundo las está las está imagínate te voy a dar este veinte millones de dólares solo qué tiempos aquellos donde las pelas duraban cien rounds y no eran catorce rounds no al principio al principio cuando empezó a ver agua llegaron a ver hasta de cien rounds imagínate así es señores gracias